Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Garabal y esto es Divagar, el podcast de charlas sobre procesos creativos que hacemos con la gente de Futurock. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial, un capítulo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo, porque es un mundo que de alguna manera es el que más lejano me queda y el que más me intriga, el que más me apasiona. A ellas las admiro un montón, escriben increíble, hacen cuentos, poesías, novelas. Una de ellas tiene una librería y fue columnista de Últimos Cartuchos durante mucho tiempo, la otra trabaja en una editorial y me interesa mucho saber cómo piensan, cómo son sus procesos creativos y cómo es trabajar en un medio como la literatura en Argentina. Hoy en Divagar, una charla increíble con Magalí Echevarne y Cecilia Fanti. ¿Cuándo empezaron a escribir o cuándo se dieron cuenta que escribir iba a ser algo que iban a hacer de sus vidas? Yo un poco tarde, tengo que decir. Yo tuve una formación más nerd, más académica en los inicios de mi vida. Como que cuando yo llegué a los talleres y la conocí a Maga, ellos tenían como un gran recorrido de tallerear y de producir textos y de escribir. Y yo estaba como con mis primeros pudores y miedos y poemas de mierda, de cosas que tipo, bueno, no sé, me peleaba con un novio y escribía una cosa. Entonces yo fui como novato, como que siento que yo llegué un poco tarde a la producción esta colectiva donde nos conocimos como quizás muchos o algunos de los escritoras contemporáneos y que yo la conocí. Yo más en realidad la conocí en la facultad, estudiando letras. No éramos amigas ahí. ¿No? No. ¿Eran rivales tipo como un high school musical de letras? Nos mirábamos. De miradas. Ok, perfecto. Pero bueno, después en los talleres nos hicimos amigas y como que no sé, como que ahí un poco se empezó a armar la idea de, ah, puedo hacer esto o hacer esto me interesa más que la escritura académica o la escritura como universitaria. Y de hecho en ese momento, como en ese descubrir, medio como que yo dejé la carrera y me puse como a producir texto y a, bueno, trabajar y a hacer otras cosas, pero medio como que ocupó ese lugar. Ok. El de la, el de, como empezaste a trabajar en la carrera como autora literaria. Claro, como que empecé a descubrir que tipo había una producción propia, naturalmente influida por todo lo que uno lee, por todo lo que uno estudia, eso como ni hablar, pero sí que como que no tenía que estar todo el tiempo diciendo, bueno, como dijo Walter Benjamin y tipo escribiendo textos sobre eso, como que había otra cosa que me interpelaba que era la literatura. Para mí funciona, o sea, ahora que edito libros, siempre pienso que es como una instancia anterior a editar un libro o a editar un texto, pero que funciona como un taller de edición, porque lo que aprendés en un taller principalmente es a leer a los otros y a leerte a vos desde la mirada de los, de los demás. A través de esa mirada y esas devoluciones aprendés a pensar tu texto y a pensar lo que, lo que producís de otra manera. Es como que te despierta alertas y luce frente a cosas que haces, vicios que quizás tenés o muchas veces cosas que haces en la escritura y que reproducís no tan conscientemente, sino porque lo traes de lecturas y qué sé yo. Y eso en los talleres te empieza como a despabilar, te empiezas a despabilar sobre tu propia producción. Que a veces para alguien que trabaja con un editor es el trabajo del editor, ¿no? Es como avisarle a alguien que, o acompañarlo en el proceso de escritura y de, o de cierre de un, de una obra que es como, bueno, fíjate esto, revisa esto, pensemos esto, o por qué tal cosa. Bueno, esas preguntas en un taller se hacen. Entonces para mí es como un espacio, en mi caso fue como hiper rico, porque había hecho talleres cuando en la adolescencia, como, no sé, me acuerdo, una municipalidad en Lomas, yo soy de zona sur, y mi mamá me mandaba porque me gustaba escribir, y entonces ya conocía como esa experiencia de conocer gente de cual, no sé, eran todos muchísimo más grandes que yo, yo tenía 15 años y era la más chica, y había, ni me acuerdo los nombres ahora, pero, o sea, nadie tenía mi edad, eran más grandes, había uno que nos invitaba a la casa, un tipo de pelo largo, músico, como un público muy variado, y esa experiencia creo que me quedó. ¿Va a ir a la casa del tipo de pelo largo? Sí, sí, sí. Pero bueno, y aparecieron como más tarde esto de los talleres, y para mí fue como súper rico, además porque viniendo de Puan, como decía Ceci, la carrera, bueno, obviamente te enseña a leer y te forma más que nada como lector, y si no tenés como una vocación académica, yo no la tengo, la escritura empieza a quedar como en un lugar un poco como, bueno, esto es difícil de hacer, como, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál puede ser mi aporte a la escritura y desde qué lugar? ¿Cuál es el momento donde se dan cuenta que no tienen una vocación académica? No sé, yo, a mí lo que me pasó fue que yo no es que me di cuenta que no tenía vocación, primero que sí, que no servía, como que no entendía, leía textos, no sé, de Sarlo, de Altamirano, como de Martín Prieto, y de repente decía, tipo, yo no sé, no puedo pensar, o no sé, las tesis de Piglias o la literatura argentina, vos decís, tipo, che, el tipo este está construyendo un artefacto genial, yo nunca voy a llegar a esto, y también empezás a ver que hay como todo un sistema de postas para ingresar en el sistema universitario, y hay todo un sistema de postas para ingresar en el sistema de investigaciones y demás, donde tenés que tener mucha vocación y muchas ganas de hacerlo, y yo no, o sea, como que me di cuenta que no lo tenía, como que me sentía mejor y más cómoda, como que me sentía, cuando estaba rodeada de esas personas que eran investigadores de Coniceto, qué sé yo, me veía todo el tiempo tratando de decir cosas interesantes, sonar, sonar, viste, como bien, o leída, y también como esta cosa de inferioridad, que no sé, yo venía de un perito mercantil, yo cuando llegué a Letras no tenía idea de lo que me estaban hablando, no sabía, medio como que fue una formación medio acelerada, como con mucha, mucha voluntad, y bueno, qué sé yo, después te empiezan a pasar otras cosas, medio como que creces, no te importa complacer a los padres, no te importa complacer a tus compañeros, y medio como que decís, bueno, listo, tomás una decisión, mi camino quiero que sean más o menos por acá, ahora. Ahora no les interesa para nada complacer a sus padres, ¿no? Los niños están muertos, así que... Ok, está bueno eso, en ese sentido, como que decís. Hay un momento en el que no podría. Se va una presión. Lo que quisiera, la verdad. Escúchame, ¿y vos cuando te das cuenta que lo académico no es lo que te pinta? No, creo que desde el inicio, pero, o sea, desde el CBC, de cualquier forma, yo empecé la carrera de filosofía y después me pasé a Letras, y en ese cambio de carrera lo que me pasó fue que me dije, basta, estás haciendo un esfuerzo sobrehumano, o sea, esto, basta, de Cata, de Espinosa, no puedo más. ¿Hay una materia especialmente que sea como la materia donde te das cuenta que te querés morir y no querés seguir esa carrera? En realidad, o sea, todo me parecía apasionante e inalcanzable, en igual medida. Entonces, en un momento dije, a ver, a mí me gusta leer, pero no me gusta leer la crítica a la razón práctica, ya no lo soporto más. Y dije, bueno, me gusta leer. Mis padres, evidentemente, no están esperando que con la carrera haga dinero porque estoy acá, en la Facultad de Filosofía y Letras. No, no, no. Entonces, bueno, me paso a Letras, dije, porque estoy sufriendo y no tiene. Acá sí está la guita. Acá está la guita. Y, bueno, increíblemente, para mí estuvo la guita al final, porque todos los trabajos que tuve... Este es un podcast sobre mérito, gracias. Sí. Letras, la carrera que te da la guita. Pero, en definitiva, fue como, bueno, un paso necesario para mi felicidad. O sea, como que hay un punto en el cual es verdad que, no sé, como que es rara esa idea de a los 18 años decidir qué querés hacer por el resto de tu vida o qué te va a mantener por el resto de tu vida. En definitiva, no lo sabés. Y si te dicen que lo sabés o si te dicen que la carrera te va a dar esa respuesta, es mentira. Es mentira. Es un acto de inconsciencia total elegir una carrera a esa edad y, bueno, a veces sale medianamente bien y en el camino te vas dando cuenta. O sea, a veces hay margen y uno tiene como la posibilidad o se permite decir, bueno, no, o sea, redirecciono el... Lo que pasa es que genera mucha angustia esa redirección. Como el abandono, el renunciamiento, el decir, uy, al final esto no era. Hay como una presión como si fuera un fracaso. En mi caso sí, porque implicaba como primero asumir que no podía con esa carrera, que no me salía, que no estaba a la altura, lo que fuera. Más allá de que me iba bien, pero me daba cuenta de que yo no iba a ser una profesora de filosofía y, bueno, y obviamente en ese proceso implica como, bueno, verte, entender quién sos, qué podés y qué querés también en ese momento. Y la relación con la escritura, vos escribías ahí, escribías y dibujabas, ¿tienen esos textos? ¿Encontraron algún cuaderno del primario o secundario con algún cuentito? Diarios íntimos. Diarios íntimos. Malísima era. Era una bruja total. No mal escribiendo, sino mala criticando a los demás. Me encantaba, me encantaba, era como mi gozo total. ¿Por qué lo decís en pasado? Bueno, porque ahora no es que no escribo en un diario, les mando audios a ustedes. Todos audios de WhatsApp, perfecto. No, pero sí tenía eso y después escribía muchas cartas. Yo tenía una prima que vivía en Arrecifes, que es el pueblo del que es mi mamá, y nos mandábamos cartas, pero nos mandábamos cartas realmente, nos veíamos, aparte, una vez por mes como mucho, porque nosotros viajábamos mucho para ahí, pero nos mandábamos cartas todas las semanas por correo argentino. Llegaba el correo y yo le mandaba la carta y éramos como penpals, pero tipo a 180 kilómetros, y nos contábamos cosas. Y como, ¿qué es eso? Como, no sé, ahora te mandás un mail, pero en esa época escribíamos cartas. ¿Y vos qué tenés guardado? ¿Diarios íntimos también? Bueno, diarios, y tengo, y cuando era chica que escribía, tenía estos intentos de... Mi mamá me anotó una vez en un concurso zonal del periódico Barrial, y entonces gané con un cuento. Y entonces gané. Y entonces, al año siguiente, mi mamá me anotó de nuevo, mandó otro cuento que se llamaba, lo tengo todavía, el más triste de los veranos. Uy. Perdí, no lo podría decir. ¿Me dan ganas de suicidarme escuchar del título? Y vuelvo a ganar, otra vez, primer premio. Y entonces, al tercer año, al siguiente año, mi mamá de vuelta me quería anotar. Le dije, evidentemente no se está anotando nadie, mamá. Yo no me voy a presentar. ¿No sabías cuánta gente se estaba anotando? Así que construí mi autoestima. Bien. O sea, ¿pero vos tenías la certeza que no se anotaba nadie? No. No, me parecía muy sospechoso. No, no creías que eras buena. Dos años seguidos. No, no creía. Por ahí el barrio no era un barrio de talentos. Evidentemente. Se anotaban todos, pero escribían sobre veranos normales o sobre veranos un poquito tristes. Me daba dudas, me generaba dudas. Ok. Me daba dudas. Sé que sí, no me anotarme más. Pero tuve esos ensayos y después diarios, y obviamente diarios de ira, calumnia y dolor. Se habrán dado cuenta que a lo largo de este podcast voy metiendo bastante terminología psicoanalítica. No estoy ejerciendo sin título. Eso no, no, porque es un delito. De ninguna manera estoy haciendo eso. De paso, saludo a mi analista. ¿Cómo andás? Estoy mucho mejor. Muchas gracias. ¿Ustedes se psicoanalizan? ¿Hacen terapia? ¿Hacen algún tipo de terapia? ¿Me interesa? No, no me interesa. Sigamos con la charla, por favor. Ahora, es curioso que mencionen los diarios, porque las dos, de alguna manera, lo voy a expresar con malos términos, ustedes saben mucho más que esto, pero tienen como literaturas del yo, pero en tu caso, como haciéndote cargo que vos sos el personaje protagónico, por lo menos de dos de tus libros. Una versión mía. Una versión de vos, porque siempre es una versión. Esta también es una versión. Esta también es una versión. Y vos podrías decir que en tus libros de cuentos, en tu libro de cuentos, no parece Magalí como personaje, pero podrían ser versiones en un punto, siempre son chicas, con algunas vivencias, que por ahí uno podría pensar que pueden llegar a ser vos. La pregunta que les hago a las dos es la siguiente. ¿Por qué sus libros son interesantes y no cualquier anécdota que uno se pone a contar en primera persona? No. Es un elemento, es una herramienta, es como una base que uno va robando. O sea, hay algo medio como cuando vos escribís y usás quizás tu vida y la vida de los demás como basamento, vas vampirizando cositas. Vas robando un poquito acá, un poquito allá, y vas armando una historia que rinde en términos literarios, y la construís en tanto que literatura por esto que sabemos, que es el uso distintivo del lenguaje, una manera distinta de contar, y demás, y demás, y demás. Matadero 5 es una obra de ciencia ficción. Es una gran obra de ciencia ficción. Pero la base de esa obra de ciencia ficción es que Bonehut estuvo en el bombardeo más grande de la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Y la novela en gran medida se trata sobre eso, sobre dos amigos que conversan sobre ese bombardeo. Entonces, hay algo ahí donde es... No sé, es... No sé, es parte. Me parece que es parte de toda la literatura. No creo que haya literatura que no le robe a la vida. Puede venir una persona con una vida apasionante, que tuvo siete amantes, escaló una montaña, sobrevivió, estuvo metido en una cueva, tiene una espada muy filosa, vivió un extraterrestre, lo atravesó con el sable, qué sé yo, se siente a escribir y el libro es una poronga aburridísima. Y puede venir alguien que trabajó en una ferretería a 30 años de su vida, y escribe un libro, y es espectacular. El tema es cuando vos le querés recomendar ese libro a alguien y decís, ah, leí este libro, es espectacular, ¿qué se trata? No, es un tipo que trabajó en una ferretería a 30 años. Sí, es el cómo casi siempre, ¿no? Más que el qué. Después esto en relación a la verdad, lo que decías como de tomar, creo que hay algo que es, ¿viste? Mi papá siempre me contaba el cuento del pastorcito que miente, 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 y el día que dice la verdad, baja al pueblo y nadie le cree y se incendia lo que se tenía que incendiar, o venía el lobo, no me acuerdo. Ayer se lo conté a mi hijo, porque me mitió. Y le dije, viene el lobo, ¡bam! Y te come. Eso es como una especie de, así funciona un poco la ficción, en términos de que para mí, yo creo que en mi caso hago al revés, o sea, casi todo el tiempo digo la verdad, digo la verdad, y de vez en cuando miento. Entonces pasa como, parece que todo, pero creo que es como parte de las personas, ¿viste? Es como, yo siempre fui muy fantasiosa de chiquita y me encantaba contarle a mis amigas mentiras muy bien diseñadas para que crecieran que era verdad. Y entonces iba en el micro y le contaba siempre a una cosas que hacía con mis amigas de la cuadra, que era que saltábamos por la terraza y nos íbamos y todo parecía relativamente posible, porque es verdad, las terrazas se comunicaban, yo me había dado cuenta que eso era posible, nada de todo eso era verdad, y hasta que un día ya volvió mi hijo, mi mamá, y dice, lo que me estás contando es todo mentira y que sos una mentirosa, y a mí me dolió mucho y me sentí como muy humillada, pero bueno, eso es como fantasear, ¿no? Nada de todo eso, o sea, todo eso podría ser posible y obviamente en el caso de mi libro de cuentos para hablar de eso, mi papá por ejemplo me dijo, no, no lo voy a leer porque inventás mucho, entonces también como en esa ofensa había, y bueno, algo lo ofende porque hay algo de verdad también. Tu papá se parece al personaje de una película que se llama Entre Copas de Alexander Payne donde Paul Giamatti interpreta a un escritor y acompaña a su amigo a una despedida de soltero que es a través de unos viñedos de California, y en un momento va a conocer a los futuros suegros de su amigo y que son unos griegos y le dice, ¿y vos qué hacés? Soy escritor. Y dije, ficción. Ah, no me interesa, viendo tantas cosas lindas en la vida, ¿para qué? ¿Qué esperaba un testimonio real de esas vacaciones en Córdoba de que yo las contara al pie de la letra porque no le hubiera convenido tampoco. Sí, la pasamos bien, Maga, ¿por qué no contás la verdad? Sí, ¿qué estás inventando unas amiguitas? Con tanto esfuerzo. Con tanto esfuerzo. Pero hay algo del que te dice, eso no fue así, y vos decís, no, ya sé que no fue así, no importa, porque como que no todo es productivo, pero es verdad ese componente de mentiras, yo era re mentirosa y me recostaba darme cuenta de que estaba mal como mentira a ese nivel, era extremadamente mentirosa y creo que la escritura tiene como esa capacidad donde bueno, no importa que cuentes pequeñas verdades o pequeñas mentiras más a lo impostor, sino que bueno, en algún punto nadie te puede juzgar moralmente. te pagan para que les mientas, básicamente. ¿Tienen un sistema de trabajo? ¿Encontraron un sistema de trabajo? Me encantaría decir que sí, que tengo un sistema, que tengo una rutina, que tengo una rutina, pero no, no tengo, yo no tengo ni un sistema ni una disciplina, es bastante caótico, en mi caso, como manejo el material con el que trabajo, no es que me pasa de tener días que no puedo escribir, porque quizás eso se puede extender a meses, pero a la vez creo que siempre estoy escribiendo un poco, creo que es como una suerte de goteo lento en mi caso, como me cuesta mucho tener una disciplina, sentarme cada día y escribir algo, sí, por ejemplo, ahora no lo estoy llevando con mucha rigurosidad, pero tenía un diario durante unos años que alimentaba, quizás, no sé si diariamente, pero sí semanalmente, y siempre en el diario, que quizás a vos exactamente pasa, siempre hay como una puntita que aparece y de la que después puedo tirar, como si fuese como un ovillo y de ahí saco algo y después hay un montón de cosas que obviamente no es más que catarsis y que mi propio diario, pero hay otras en las que yo no sé por qué o bueno, en la relectura digo, bueno, quizás acá hay algo de lo que puedo como empezar a explorar, a avanzar un poco y a tirar de ese hilo a ver qué sale, pero bueno, no sé si hay un proceso ordenado. Parafraseando un poco a Ceci, sería como que tenés como un registro de lo que, tipo, vas seleccionando lo que podrías vampirizar de la realidad que está en ese hilo y decís, bueno, esto podría desarrollarlo un poco, acá hay un mundito, acá hay una posibilidad, acá hay un concepto que puedo extender. Sí, o en mi propio diario veo que ahí se puede construir un personaje de algo, ¿no? Como, por ejemplo, mi trabajo que es leer a otros y trabajar con escritoras y escritores, pero bueno, el diario en ese sentido es la cosa más ordenada que yo tengo en relación a la escritura, no porque lo haga diariamente, pero sí de la que periódicamente puedo sacar algo, pero después no, o sea, no sé lo que es un bloqueo porque no sé, por ejemplo, qué es estar escribiendo con ferocidad, entonces digo, no sé si podría diferenciar, no. Y vos tenés un sistema, tenés un método. No, la verdad, de hecho mis libros son cero sistemáticos, mis libros se arman como un montaje, yo escribo fragmentariamente y me di cuenta que es la manera en la que escribo y después lo que hago es tipo, tengo todo ese montón de papeles donde hay una unidad temática y hay una continuidad y voy haciendo como un trabajo de montaje y voy como combinando las cosas y voy sacando y en esa combinación muchas veces con la ayuda de un editor y de gente que me lee y con la que comparto como ese work in progress que considero como más final, empiezan a aparecer los huecos, empiezan a aparecer los elementos que faltan o las cosas que faltan desarrollar. Es eso, soy como muy caótica, sí me pasa que de repente cuando me aparece una imagen me tengo que sentar y desarrollarla por más que sea una bosta, o sea, por más que sean cinco párrafos que no se puedan utilizar realmente, como que tiene que estar eso ahí. Muchas veces esas ideas sí me aparecen como con furia, como que hay algo que me enoja y lo escribo y después lo leo y bueno, como que de ahí tiro. ¿Puedo irrumpir en cualquier momento del día? Digo, ¿vos estás jugando con tu hijo o estás atendiendo la librería o estás en una cena con amigos? ¿Te vas como un antisocial y te pones a escribir? No, lo que me pasa ahí es como tipo lo tiro, pero en general cuando vos tenés como mucho ruido alrededor te puede aparecer alguna cosita pero en general cuando aparece una imagen como tan pregnante estás concentrado más en vos mismo me parece que creo que la gente que tiene sistema lo que puede hacer es básicamente concentrarse en sí mismo un montón de tiempo la gente que te dice yo escribo tres horas a la mañana es como bueno genial tiene tres horas despejadas más allá de la disciplina tiene disponible ese tiempo que compensa con otro recurso porque cobra por esa escritura o por lo que sea para destinarle tres horas de su día yo no tengo tres horas del día para destinarle la escritura ¿ustedes no son escritoras premiadas de esas que las becan para que desarrollen sus libros? no, lamentablemente nunca recibieron un incentivo como vayan me voy a una residencia en tal lado a escribir yo pensé cuando empezó la pandemia que esa iba a ser una suerte de beca de escritura para mí porque dije ok, tengo trabajo me van a seguir pagando me quedo en casa más o menos voy a poder acomodar las horas y después hay que estar acá o sea es que es como una especie de te conformás con poco ¿no? es una clínica no, y ahí fin del mundo claro o sea nunca lo conseguí porque yo debería haber invitado de esas que son premiadas de esas escritoras te equivocaste ¿sabés que a quién tendrías que haber invitado de esas que dicen me persiguen los personajes los escucho hablar están ahí en la compu y tengo que ir a darles psicóticas se llaman o sea a mí eso me apasiona ¿a ustedes no les pasa nada de eso? ¿no les bajan las musas? no, las musas no las musas se escapan están en bolas haciendo otras cosas no, a mí me cuesta mucho y siempre escribo en general a la noche muy tarde o sea como destino como ese momento de ocio a seguir trabajando lo cual a veces es como un debate o una disputa y a veces es seguir leyendo tipo leer un poco para nosotras también es escribir es escribir por otros medios es como muy difícil la gente que te dice esto como vos decías el que tipo escaló una montaña fue bígamo y mató a los padres y escribe con la chota bueno probablemente no haya leído no creo haber dicho eso textual pero me gusta pero es una buena aproximación y vamos a hacer el docu es un gran personaje es un gran personaje mató a los padres y escribe con la chota el bígamo de tu vida digo como pero un de la chota en tinta china un de la chota y es como al achotazo puro está escrita no pero digo como la verdad que hermoso la verdad hace ruido es un libro sonoro es una experiencia es como un Jackson Pollock creo que hace este nada y también está esa mentira esta gente que pasa mucho como como el taller y creo que la escritura hay algo que es que como estamos todos alfabetizados yo creo que todo el mundo siente que puede escribir porque es verdad que todos podemos escribir o sea todos podemos usar el lenguaje acomodar las palabras así que sea coherente y que esté cohesionado ahí está el como como lo haces me parece que ahí si se juega no todo es literatura es mentira que todo es literatura no es todo literatura y me parece que en gran medida a mí particularmente me sirve mucho leer escribir es leer y escribir o sea vos ahí decís Caparros decía algo que era bastante cierto que es como vos cuando lees a alguien y te da esa envidia tipo que la sentís en la panza que decís cómo haces este hijo de puta para hacer esto y todas las mañanas un poco te levantás para intentar algo parecido y me parece que eso también es un motor qué sé yo después hay gente que no que me parece que que tiene que tiene más una escritura que le resulta una fórmula que le resulta y que funciona muy bien en determinado mercado y va adelante con eso y tiene ideas alrededor de eso y no va a partir de eso y está muy bien también y entonces pensé hasta qué punto uno está creando y hasta qué punto uno está intentando reproducir algo que vio algo que sintió con algo que vivió o como espectador o con la propia vida la literatura es de tres temas en particular tipo el amor la muerte la guerra la familia o sea no hay no hay infinidad de temas en la literatura los temas de la literatura son los mismos desde hace siglos y siglos y siglos y siglos lo que varía es como la ejecución o sea no cosas nuevas sino de una manera nueva es como o sea vos lo que vas viendo son modulaciones digo no sé todo el mundo habla de la China Iron de Gaby Cabezón ¿qué hace Gaby Cabezón? Gaby imagina qué hubiera pasado si a esa mujer que se queda en el rancherío se le hubiera dado una voz y una entidad una identidad imagina a partir del gran poema nacional que es el Martín Fierro este y como que me parece que son inquietudes y búsquedas yo creo que estoy todo el tiempo tratando de imitar tipo lo que hacen mis ídolas tipo a Natalia Guinness por Silvia Moloy como no sé las escritoras como de las pequeñas cosas cuyos textos a mí como que me convocan y me emocionan y a los que vuelvo todo el tiempo y que digo tipo la simpleza con la que ejecuta esto es algo como muy y bueno nada como que me parece que uno está ahí tratando de crear lo suyo a partir de eso ustedes ya identificaron a su cortísima edad porque son realmente muy jóvenes cuáles son los temas que más atraviesan que más las atraviesan a mí la memoria o sea la memoria y lo familiar me parece que es como el tema que a mí me obsesiona y en el que encontré una riqueza como que me doy cuenta que yo tengo como un rasgo muy como muy mío que es que yo tengo una memoria muy grande y muy tonta me acuerdo como cosas muy pavas y muy chiquitas y un poco como que no sé como que me gusta esta figura como del detective pero el detective como inconducente el detective que no llega a ningún lado porque digo a dónde puedo llegar yo rascando en la historia familiar de mi mamá y hay algo que es como como recuperar como recuperar algo a mí me gusta como la idea de la literatura como la recuperación de una memoria no sé en este proyecto que estoy trabajando ahora hace tres años pero que es el actual también a mí me pasaba algo que era como yo decía bueno mi mamá se crió en una colonia rural de gente que era pobre algunos pobres otros más ricos a la que no le pasó nada excepcional por lo tanto cuando ellos mueran eso se va a morir con ellos no va a estar no va a estar más porque no hubo una guerra no hubo no hubo nada genial tuvieron vidas como muy chiquitas en un lugar muy chiquito vivieron y murieron de maneras como muy chiquitas con aspiraciones muy chiquitas con educaciones muy chiquitas entonces como que y yo escuché eso hasta el cansancio y hubo un momento en el que eso para mí tuvo un valor estético y no sé cómo pasó pero como que en algún punto trabajando en este proyecto lo que yo me doy cuenta es que yo tengo una imposibilidad de soltar en la vida que replico en la literatura con la historia del accidente me pasó lo mismo yo no podía soltar eso a ver la chica del milagro lo que tiene es que cuenta una historia digamos narrativamente más allá de que me llevó mucho me llevó más tiempo escribirlo pero también fueron mis primeros intentos como de producir algo y que tuviera y que tuviera un sentido que tuviera una unidad es un libro que cuenta y que narra me parece que o sea lo que lo que pasa con esta hora de la noche que es el segundo es que es un libro que está más obsesionado con el presente y que es un libro que conversa más yo que soy como muy charlatana es un libro que se propone como conversar y discutir a partir de la memoria y a partir de la construcción como de de la identidad de lo propio de las formas de hacer familia pero también que trata de dialogar o de conversar o de discutir con en el momento en el que yo elegí tocar determinados temas como la maternidad el aborto la familia las nuevas masculinidades las compras compulsivas por internet las compras compulsivas por internet etcétera y la chica del milagro que tardaste más tiempo creo que se propone más contar una historia ¿no? y que es en definitiva un libro de pasaje ¿no? como la narradora como más clásico también la narradora empieza en el punto A termina en el punto B en el medio hay un hecho fundamental que le cambia la vida para siempre y la narradora hace un poco el camino del héroe tiene que tomar una serie de decisiones acompañada o no para llegar a ese objetivo que es sanar y curarse eso es algo que editando te pasa un montón que es como bueno ok tenés una anécdota ya sé pero no alcanzas como o no siempre alcanza la anécdota ¿y los autores entienden eso? los autores que te toca editar cuando decís está buena la anécdota pero el libro no sí a veces sí pero es como esa es una negociación como de expectativa anécdota expectativa del autor en relación al material que tiene pero pero eso pasa mucho como como tener un suceso o tener una experiencia ahora con esta colección que que sacamos en la editorial que se llama Cerca de la Verdad que un poco tiene como espíritu eso como experiencias pongámosle no necesariamente dolorosas pero que sí hayan atravesado al autor de verdad y bueno obviamente llega mucho material que es bueno pero no no cualquier cosa no es que cualquier experiencia traumática va de venir en libro claro el nuevo libro de Claudio Miller que se atragantó con un chisito porque si no es como y sobrevivió para contarlo y variamos entrevistas nada más a esas personas entonces bueno eso creo como es un trabajo ¿para las editoriales les interesan los libros todavía o no tanto? sí muchísimo no porque por ahí es como medio traeme anécdota gente que haya no 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 por esto como digo bueno ahí al haber abierto esta colección apareció mucho de esto de como bueno a mí me pasó tal cosa a mí se me murió bueno ok pero no es suficiente una pregunta las dos tienen diarios después de publicar el primer libro y en tu caso el primer y único por ahora a pesar de que participaste en algunas antologías y demás ¿cuesta volver a escribir o sea uno empieza a escribir como pensando en la edición te traba algo el proceso te da miedo como que el segundo libro sea peor que el primero sí a mí me pasa que incluso el libro de cuentos yo nunca lo pensé como un libro o sea nunca escribí pensando en que eso se iba a convertir en un libro no era mi zanahoria o sea se armó un libro un poco a pesar de de mí porque la editora Julieta Mortati que tiene la editorial tenemos las máquinas en un momento me dijo bueno Maga reunamos los cuentos hagamos un libro dale saquémoslo y aplicó al Fondo Nacional de las Artes con tres proyectos que era el libro de Adriana Riva el de Cecilia Palmeiro el mío y ganó entonces de pronto tuve una fecha de entrega los mismos jurados del periódico zonal eran no se había presentado nadie no me di cuenta bueno y ahí de pronto apareció una fecha de entrega que era algo que nunca había pasado porque yo los venía escribiendo como a lo largo de varios años y los llevaba a talleres y eran cosas medio amorfas que tenía si no hubiera sido por Julieta Mortati no hubiese sacado el libro nunca por ahí no no lo hubiera sacado no porque no encontraba como el motivo por el cual yo tenía que reunir eso y además me parecían incluso que no funcionaban eso fue lo que más me costó a mí como pensar que ahí había un libro me parecía que cada uno era como viste como una flor de diferentes floreros y y bueno o sea en definitiva lo que me pasa es que cuando escribo no pienso que eso se va a convertir en un libro no lo podría ser ¿y dónde está Julieta Mortati para que salga el segundo ahora? para que patee para que agarre las flores de diferentes flores y diga no van en el mismo florero pero bueno cuando escribís es como algo que haces esto volviendo a lo que decíamos antes como de la pulsión esa de medio infantil que uno tiene cuando empieza a escribir sigue siendo algo como muy íntimo y que sin ese goce del trance que alcanzás cuando escribís cuando realmente conseguís esas horas después de comer a la noche en el ratito que lo consigas hacer cuando realmente por ejemplo a mí me pasa cuando realmente me logro concentrar y entrar en ese pequeño trance encuentro un momento muy gozoso que no no me dura todo el tiempo y no me dura todo el tiempo todo el proceso de escritura porque sufro bastante en la escritura y sobre todo en la corrección pero pero ese momento de conexión con el con el texto y de concentración me resulta gozoso y ahí no estás pensando en un libro estás pensando en tu texto que tenés ahí adelante y que tenés que podar y dejan de escribir automáticamente cuando se ve ese momento gozoso o siguen un rato más a ver si lo recuperan no hay que seguir un poco más un poquito más sí siempre hay que seguir siempre hay que seguir y no importa como que incluso muchas veces cuando empezás como que empezás y después cuando volvés a leer eso en otro momento te das cuenta que la primera página estuviste pelotudeada o sea estuviste como tratando de encontrar ese momento como que como que creo que el momento como que como que va apareciendo es medio como como un pulso viste como que viste que dicen que Ali contaba los abdominales cuando le empezaba a doler a partir de que le empezaba a doler y todo lo que hacía hasta ahí no contaba y un poco siempre se repiten como en los talleres esto porque un poco con la escritura es eso como empezar a hacerlo y cuando sentís que ya dijiste lo que querías decir bueno ahí viene lo que de verdad quizás vaya a funcionar sí perfecto me parece que también en la literatura hay menos presión salvo que seas como una escritora que vende miles y miles de ejemplares tipo como realmente o que o que esté pensando en un premio la literatura es más modesta y las expectativas también de los escritores son más modestas como que me parece que nosotros escribimos con libertad y no escribimos pensando al próximo como que el ejercicio ocurre igual en libertad porque en definitiva la consecuencia no es como tan expansiva o tan o tan popular o tan grande entonces como que no sé yo el único libro que no entregué es el que tipo me contrataron antes de empezar a escribir que es este o sea que me contrataron un proyecto y me dijeron tipo sí dale hacelo y de repente me di cuenta que es lo que más me cuesta porque realmente estoy como todo el tiempo pensando que alguien está esperando que yo le mande algo y que eso sea lo que le tengo que mandar tiene que estar a la altura no de lo que yo pienso que le va a gustar sino que tiene que estar a la altura de lo que yo quiero que sea y eso es como como muy difícil Ustedes dicen cuando no escriben tipo leen hay otros rituales que tengan que les resulten inspiradores o sea salir a la calle ir a un bar quedarse mirando escuchar música falopearse con drogas duras no digo sí la droga la droga no no la música las inspira para escribir no des ese mensaje o no sé obviamente mirar fotos pero las conversaciones domésticas son inspiradoras o sea la vida es bastante o sea es un material bastante infinito y los dramas de la vida adulta son de una reproducción a una velocidad o sea después de los 35 empezás como en una que decís upa upa una pregunta que quiero hacer que quizás es un poco sonsa es la siguiente obviamente en los últimos años últimos 6 7 años probablemente aparecieron un montón de autoras mujeres así como aparecieron un montón de ilustradoras mujeres artistas mujeres cantantes mujeres de toda índole aparecieron un montón de autoras mujeres ustedes se criaron leyendo más autores hombres que autoras mujeres o ya podían hacer una selección y leer escritoras más escritoras que escritores no yo leía leía obviamente primero más hombres y de hecho cuando empecé la facultad y entré a la carrera de letras todos los planes de todas las materias de la carrera de letras tienen un 95% te diría de autores hombres al día de hoy me tomo el trabajo de mirar por ejemplo el plan de literatura argentina porque bueno en principio me interesa especialmente y este año es verdad que no lo miré pero te diría que hasta el año pasado miré el plan y de literatura argentina del siglo XX y es todos hombres o sea creo que está Griselda Gambaro y Beatriz Guido y nada más o sea sí capaz el vino campo y eso obviamente construye una biblioteca pero bueno esto del que hablábamos antes de la salida a los talleres en mi caso permitió que yo empezara a leer mujeres y que empezara a encontrarme con textos que en principio me hablaban más o sea me llevaban a un lugar que yo conocía pero que a la vez desconocía porque hasta el momento había leído más universos masculinos o quizás una mirada más masculina sobre ciertos temas y empecé a encontrar obviamente autoras y a descubrir la literatura escrita por mujeres obviamente por fuera de la universidad eso sin duda y creo que también eso es lo que me permitió que vaya por un lado mi formación académica y por el otro la escritura porque la escritura operaba se generaba en talleres donde yo podía leer todo esto donde lo podía compartir con otras escritoras que formaban parte del taller y la academia seguía siendo y la universidad seguía siendo un espacio enteramente de un canon masculino los que escriben con la chota los que escriben con la chota o quisieran en tu caso pasó en el espíritu está eso como estoy escribiendo con la chota o que les crezca escribiendo eso también claro eso pasa mucho espadeo me imagino me imagino clean no me re chavé bien y en tu caso también lo mismo si el canon es masculino y a nosotras particularmente nos tocó un momento en el cual capaz los cursos más de seminarios que tenían profesores un poquito más jugados o que apuntaban un poco más a lo contemporáneo no abundaban es verdad que la búsqueda era más por afuera y era como más entre pares che estoy leyendo esto che descubrí a esta autora y no lo que te decía la universidad que básicamente el canon es eso es una lista de lo que hay que leer lo cual es curioso también pero al mismo tiempo me parece que como que en el último tiempo hubo un poco una compensación también del mercado como el mercado detectó muy rápidamente que eso estaba pasando y que había una avidez la cantidad de focus group que hacen los grandes grupos editoriales también para descubrir que son las mujeres las que van a las librerías y compran libros para toda la familia y demás empezó a detectar me parece otro tipo de necesidades porque si vos te pones a pensar a Maga le pasó esto una vez cuento cosas por Maga pero porque esta es mi memoria porque una vez Maga me contó que y ahora vos contate algo de ese no pero esto lo ilustra bien que es como Maga hablaba de Elsa Bornemann yo pensaba en María Elena Walsh en Beatriz Potter como en todas las escritoras de la tía de Harry Potter de literatura infantil que son mujeres y Maga una vez volvió de una vacación muy enojada porque se había encontrado con un muchacho que como así no sé en una situación social un catalán un catalán al que le preguntó que hacía Maga le dijo que era escritora y le dijo ah que escribís libros infantiles y Maga le dijo no ah erótico como tipo las mujeres como tipo la madre o la puta como en gran medida y como la literatura de mujeres es o la literatura de niños o literatura para que otras mujeres se calienten o lo que como un género como muy no sé corintellado como algo muy trillado entonces como que pienso también que que es lo que que es lo que pasa y la otra vez justo leíamos una nota bastante como curiosa en ese sentido donde un escritor hombre decía como bueno yo quiero que las publiquen porque son buenas no porque son mujeres como no por una cuestión de cupo lo cual ya es un poco hablar medio mal porque si tú estás diciendo que no las lees o que no las conoces bueno no sé es raro pero después también es cierto que se celebran como estos libros descritos por hombres más sensibles más intimistas pero cuando las mujeres escribimos relatos de lo cotidiano de lo doméstico del ámbito de la intimidad son como las pavadas que las chicas nos decimos estas pavadas que escriben las chiquitas de la literatura del show entonces como que digo bueno no sé hay ahí algo un barullo que molesta a mí de cualquier forma eso obviamente es algo que detectamos y que pasa a mí me sigue pareciendo como un lugar que igual permite como la rebeldía como ok esto les parece poco importante bueno lo voy a seguir haciendo o sea ¿qué habría que hacer? o sea ¿qué es lo que tengo que ponerme a escribir? un policial con detectives no yo quiero escribir sobre esto y lo voy a seguir haciendo como me parece que ahí como en esa resistencia hay mucha libertad no me parece como no me molesta que se persiga que se siga que se persiga como como bueno es un tema menor sí es menor mirá que menor que es y lo seguimos haciendo ahora ambas dos tanto vos en la editorial que editaste a varias mujeres o que tratás de editar o estás al tanto y aparte trabajan muchas mujeres en la editorial y vos en la librería que muchas veces en las vidrieras ponés en primer plano muchas autoras o en la semana donde se debatió y finalmente se aprobó la legalización voluntaria del embarazo la librería era toda verde y demás o sea también hacen su activismo en función de empezar a empatar ese cupo o esa historia ¿no? sí ahora realmente están llegando muchos manuscritos de mujeres desde hace un par de años al menos desde que yo trabajo hace siete años en la editorial y y en los últimos te diría cuatro años o sea o tres o sea la mayoría de los libros que llega son de están escritos por mujeres no creo que es que los hombres se hayan acobardado simplemente creo que las mujeres están animando más pero ese porcentaje que siempre había que los manuscritos en su mayoría eran de eran de escritos por hombres y que eso pasaba incluso en las editoriales chicas y te lo puede decir cualquier editora de cualquier editorial más pequeña de hecho la editorial en la que publica Ceci se creó justamente para visibilizar que el cupo iba a ser solo de mujeres que es como metan un chabón acá no es el chabón nosotros también queremos es cierto que fue un gesto no perdón y que le costó Marina al principio encontrar como no le costó pero digo no había cuando salís a buscar manuscritos al principio bueno no hay una actitud a veces como en las mujeres que escriben que era que hace unos años era un poco bueno si tengo esto pero como de animarse menos quizás lo que pasa es que la exigencia es mucho mayor o sea yo lo pongo en términos del humor que contiene una respuesta directa es distinto a la escritura porque vos no nadie está leyendo en tiempo real pero una mujer humorista se para y habla pareciera hablar en representación de todo el gremio de mujeres humoristas si no es graciosa es como la confirmación de que viste que no hay mujeres graciosas es como las películas nacionales alguien ve una película argentina es mala y dice no el cine nacional a mi no pero nadie ve una película americana mala que son el 90% son malas y dice no viste a mi el cine norteamericano no o sea la exigencia es muy grande pareciera que la mujer que presenta el manuscrito dice bueno la tengo que romper porque si fallo van a ser no publica más una mujer si para mi la clave es saber que si o sea como que la sensación de estar mía en particular y no tanto por la escritura si quizás con una visibilidad un poco más grande por la librería y porque soy bocona también es estás esperando está bien estás esperando como que hay una cosa como también muy enconada y hay mucho hombre muy ofendido como muy en la sensación de tipo estas chiquitas que nos robaron algo que nos pertenecía y que era nuestro era como nuestro cáliz de fuego y de repente aparecieron y con sus tonterías las están publicando a ellas sí porque ese también es otro argumento como no bueno ahora están publicando cualquier cosa yo me acuerdo cuando 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 se publicó el libro de cuentos mi libro de cuentos la primera reseña que apareció que además yo nunca había publicado y entonces también estás esperando y obviamente todo lo que esperaba eran sopapos o me imaginaba que iba a ser así y la primera reseña que apareció que fue un señor comienza diciendo bueno todo este barullo de las mujeres editadas por mujeres con contratapas escritas por mujeres bla bla y sigue la nota entonces era como me pareció espectacular dije no importa lo que diga o sea si tiene algo malo para decir porque él solo acaba de decir algo peluznante digo es que ¿y cuántas estrellitas le puso? creo que una no le había gustado le había gustado no le importa pero como que la idea de barullo de decir como y las contratapas escritas por hombres y editadas libros escritos por hombres editados por hombres con contratapas escritas por hombres elogiados por hombres era lo que es lo que vimos toda la vida no me quedó claro si el bue también estaba así arrancaba la crítica no era el final y la pija perfecto bueno ¿para qué hacen lo que hacen? yo creo que yo sé hacer realmente creo que sé hacer dos cosas leer y escribir o sea menos cabe menos estoy cansada estoy grande o sea como que realmente como que creo que que sí y que eso eso es lo que sé hacer y es a lo que me gusta dedicarme como como que hay un punto en el cual como que el recorrido que yo hice dentro como de la industria del libro lo que sea fue quizás sí en mayor o menor medida para llegar acá como que yo digo tipo nada hago las dos cosas que creo que sé hacer y que me interesan hacer este bueno bueno tampoco te pinches era el cierre que teníamos un cierre arriba un cierre explosivo no no o sea como que digo como que me parece que no hay porque pienso que tipo que es como para ser reconocida no para ser feliz no no o sea como que me parece que que también uno uno va encontrando como su su lugar y creo que en algún punto también es como la síntesis como bueno entre esa adolescencia de familia disfuncional y mentiras tiradas como por todos lados y demás qué sé yo bueno la síntesis termina siendo como esta vida donde las otras vidas también cobran como un sentido en la lectura en la escritura y es moralmente aceptable bien sí creo que la respuesta como medio cursi es que en la escritura porque porque te pesa la vida y ahí tenés que en algún lugar tramitar eso con preguntas más que con respuestas pero hay algún lugar donde tenés que estar donde yo al menos necesito como la soledad de del papel ¿no? metafóricamente pero pero la escritura es eso como una búsqueda de de hacer más liviano algo que que se va complejizando con la vida después por qué por qué dedicarme a los libros y en general a veces me lo pregunto porque desde que trabajo en la editorial y demás y miro mi vida como de unos años a esta parte pienso y que le pasa a Ceci también es que yo me levanto hablando de libros y me duermo leyendo entonces es como a veces digo ¿por qué? o sea ¿por qué los libros? o sea ¿cuándo fue que se me ocurrió esto? o sea ¿por qué tenía que dedicarme a hacer libros? y todo esto porque alguna vez mi mamá me dejó ese libro ahí como ¿esa era la semilla de esto? eso es medio inexplicable pero creo y de nuevo voy a ir a algo curse que es como medio viste como enamorarte que decís bueno no sé por qué pasó o sea ocurrió y un poco con la literatura para mí es eso es como no sé por qué por qué le dedico tiempo por qué trabajo con la literatura por qué quiero aprender a escribir por qué quiero ser escritora no sé no sé cuál es la zanahoria pero hay algo ahí que evidentemente me hoy por hoy es lo que más ilusión me da perfecto gracias chicas bueno llegamos al final espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no dejen de seguir a Magalice Barney y Cecilia Fanti a conseguir sus libros que son de verdad espectaculares y también de seguir a divagar en todas las plataformas nos vemos la próxima en realidad tu historia la materia prima con la que trabajás es más parecida a la del chabón que se sube a la montaña es Bigamo escribe con la chota y además te atropelló un colectivo o sea hay como algo es como ché conocés a Cifra de quién la que la atropelló un colectivo como que hay algo ahí que está sí sí hay un hecho excepcional podés currar con eso todo el tiempo yo sí el otro día pensaba pensaba eso pensaba como tipo ché después de tener un accidente fatal compré una librería que estaba a punto de cerrar y la convirtió en un éxito tipo el titular es Ceci Banti estaba a punto de morir siempre en algún momento hizo algo lo que sería lindo es que si ponés este tercer libro de las historias rurales no le importa a mí como decís bueno voy a cruzar mar la calle a ver qué onda voy a reflotar el título de sobreviviente de accidentes de tránsito me tiro me tiro en palomita sobre el 140 claro los accidentes de tránsito tal como ustedes los conocen no sí es cierto que no sé qué sé yo como que tiene algo decepcional pero también tiene algo como muy es una historia muy chiquita es una historia de encierro es una historia que pasa los 23 metros cuadrados 20 metros cuadrados que tiene una habitación de hospital esencialmente la chica del milagro entonces como que no sé el recurso es chiquito la habitación es chiquita el recurso no sé y vos sí despertó muchos libros de sobre accidentes ah fue como marco una tendencia he recibido por lo menos dos manuscritos yo me caí del subte puedo escribir un libro lo que da la pauta de que no importa o sea el accidente fatal que hayas tenido sino cómo lo contás bueno eso pasa mucho tipo el libro despertó algo como medio de gente como diciéndome chech como no sé como una estructura a mí también me pisaron rara claro como no yo también tuve un accidente leí tu libro me pareció muy inspirador como hago para publicar entonces como que la pregunta es como medio antipática pero tipo bueno pero vos escribís tipo te interesa porque no sé como que yo siento que si sos músico capaz tipo componés algo fantástico si sos pintor pintás si sos no sé yo lo que quiero saber es en Céspedes Librería hay una una columna que es accidentes tipo novela policial histórica gente rota gente rota ok perfecto no sé y así qué